Unos 500 estudiantes del Instituto Nacional Público Maestro Gabriel celebraron su promoción con el compromiso de continuar creciendo para contribuir al desarrollo profesional y científico técnico del país. Los jóvenes destacaron las importantes garantías del sistema de educación gratuita y el bono cristiano socialista y solidario de promoción que el gobierno sandinista liderado por el comandante Daniel Ortega les ha proporcionado para poder culminar sus estudios secundarios de manera exitosa.